¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando que tenga un auto, que se vaya de vacaciones, que vuelva a comer, hoy va a haber un montón de conmemoraciones, el día del padre, con un sándwich, no con un asado. Ayer estaba hablando con un amigo, compró un solo 8 de la familia, compró un vacío, 800, ¿qué es un vacío? Y le da 300 gramos de carne a cada uno. Una barbaridad, mirá las cosas que se están hablando en la calle. Ahora, Guillermo, ¿eso es problema de la inflación? ¿Es problema de que no se controlan los precios? ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un gobierno que está en cabeza de una jerarca, ganadero, dueño de extensión. Porque el problema nuestro es que vos y yo pensamos al principio que Mauricio era Macri. Porque aparte nosotros nos ocupamos de decir que Mauricio era Macri. Néstor dijo Mauricio era Macri. Por eso nos ocupamos de decir que Mauricio era Macri. Nos equivocamos. Mauricio Blanco Villegas, si fue la Macri, era un tanito que vivía de la obra pública. Con sus cositas, viste, como Franco, no te lo voy a explicar. De tal palo para la pilla. El tipo iba, morría de acá, tomaba un café con leche de allá, maniaba allá. Vos sabés lo que es el tanón ese. Ahora, y te vas para decir, podría ser gracioso porque todos amamos a los italianos, a los españoles, a los inmigrantes. Nuestro pueblo los ama porque de alguna manera siempre tuvimos algún familiar lejano, cercano. Pero esto no es Macri. Este es Blanco Villegas, el dueño de las vacas. Es el dueño de las vacas en el sur de la provincia de Buenos Aires, el dueño de Tandil. ¿Cómo es cuál? ¿Por qué está la carne cara? Porque lo que le sirve a Blanco Villegas. O sea, le sirve a Macri. Y eso es lo que te pasa, eso la gente no come. No es culpa del secretario de Comercio, que le hace de ese chiquito Brown. También es el sobrino de... Pero no tiene importancia. No hay ningún contexto político para que el secretario de Comercio trabaje, aunque tuviera voluntad de trabajar. Claro, como Macri, no quiere porque quiere la comida cara, que es lo que le sirve a las mil familias, a mi gobera. O sea, las mil familias oligarcas como él, un sobrino que sabe mucho qué hacer y no quiere hacer. Pero el tema arranca desde la cabeza. Como decía Perón, el pescado se puede por la cabeza. Ahora, Moreno, volviendo un poco al tema, ¿no?, del peronismo. Pero si estamos hablando de peronismo. No, estamos volviendo al tema del peronismo. ¿De qué estuvimos hablando hasta ahora? De Blanco Villegas. Pero... No, pero digo a la interna peronista, Moreno. No, eso es de cosas. Si tuvimos hablando, ¿cómo la estamos hablando? De peronismo. ¿Sabes? Siempre, siempre hablamos de peronismo, entonces. Hablamos de la hermenútica telúrica. Y caiga y caiga y es peronismo. Y si te lo metas, somos todos en el general. Algunos todavía no se dan cuenta. Pero bueno, ya se van a dar. A medida que hablemos por teléfono, se van a dar cuenta que los mejores días fueron son y serán peronistas. Y si lo esperes. Bueno, a ver, Moreno. Pregunta puntual, porque muchos habló en esta semana. Pregunta, si yo te voy a hacer una pregunta y yo después te puedo hacer otra. Sí, obvio. Dale, vamos. ¿Va a competir en la interna contra Randazzo y contra Ishi en la interna del PJ Bonanense? Sí, nuestro espacio va a competir. No es precisamente yo, porque yo soy afiliado del peronismo. De capital. De capital, claro. Y esta es una elección distrital, digamos. No es una elección nacional. Está bien, pero... Sí, nuestro espacio va a ir con dos compañeras. Una compañera es Marcela Bianchi, candidata a senadora. Y otra, Marita Velázquez, candidata a diputada. O sea, su lectura es que no va a haber, finalmente, lista de unidad. O sea, que si es... No, vamos a hacer todos los esfuerzos. Hasta el 24, a las 23 horas, para la lista de unidad. De hecho, la estamos armando ahora, porque no teníamos este escenario. Eso está muy claro. Por eso te puedo dar los dos primeros candidatos, y todavía no te puedo dar el resto. Porque nosotros estábamos en un escenario de unidad que no perdemos las esperanzas hasta el 24, a las 23 y 59, de que se arme la lista de unidad. Vos sabés cómo somos los peronistas. Así que siempre damos sorpresas. Sí. Ahora... Era mi pregunta. Sí. Ahí viene su pregunta. La pregunta. Ustedes le hicieron la reivindicación que hizo la ANUSIC radical de los bombardeos desde el 16 de junio del 55. ¿Qué opinión les merece eso? Horrible. Fue de la UCR Capital que dijo que eran supuestos bombardeos, ¿no? Sí. Cuando, bueno, más allá de la evidencia histórica, hay fotos y todo para quien quiera verlos, ¿no? Sí. Así que a todos les parece horrible. Yo les agradezco mucho ese comentario. Y la verdad que los felicito. Así que tienen mi cariño y tienen mi disponibilidad para hablar con ustedes. Ahora, Guillermo, ¿de quién es la culpa de que no se llegue a la lista de unidad? Desde el kirchnerismo acusan a Randazzo, desde el Randazzo acusan a Cristina de no querer dar linterna. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Siempre para bailar el tallo se precisan dos, ¿no? Para una pelea. Así que nosotros no vamos a cejar en la instancia de unidad del Movimiento Nacional Justicialista porque precisamos a todos los compañeros. Precisamos fundamentalmente a la compañera Cristina, que no hay ninguna duda que va a ganar las elecciones, sea en el Movimiento Nacional Justicialista o sea en esta unidad ciudadana, creo que se está... Usted no tiene dudas de eso porque con el peronismo dividido... No termine, no termine. No termine. Ahora, no hay ninguna duda que Cristina va a ganar las elecciones, pero tampoco no hay ninguna duda que no es lo mismo que las gane en la unidad ciudadana o como se llame, que en el Movimiento Nacional Justicialista, tiene otra envergadura, tiene otra manera, el triunfo tiene otro gustito, ¿está bien? Tiene otra cosa, es otra cosa. Entonces, que Cristina va a ganar las elecciones ahí seguramente, pero no es lo mismo ganar en el Movimiento Nacional Justicialista, que tenga tu paraguas, te proteja, te cuida, te sientas dentro de tu casa, que ganar, viste, estando al Movimiento Nacional. Bueno, usted es peronista y sabe bien que Cristina, al peronismo, y sobre todo al peronismo de la Provincia de Buenos Aires, nunca lo quiso y lo estimó demasiado, ¿no? No, eso no sé, no, yo fui funcionario de ella, no sé, desde el 2007, 2008 hasta el 2012, 13, o sea que me parece que fue muchos años, nunca, 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 escuché una cosa así, lo que vos estás diciendo, así que no sé por qué pregunté, empezó la pregunta diciendo, usted sabe, no sé por qué me parece sentido, si vos sabés, ¿a qué me lo preguntaba entonces? Porque quiero llamar, si supones, para que sepa mi opinión, ahora vos empezás la pregunta, como te ve este chico que te, está subiendo, ¿no? O sea, ya la pregunta tiene la respuesta imprecita, no, no hay manera de preguntarme, sobre todo que ya soy viejito para que me pregunten así, no, de ninguna manera, nunca, nunca, escuché eso de la Presidenta que vos estás diciendo, nunca, es una gran peronista la Presidenta. Pero no va con el peronismo en esta elección. Y no lo fue en 2005. No, pero en 2005 era otra circunstancia, absolutamente distinta, no había paso, no había elecciones internas abiertas, pero eso, cuando, si quieren comparar, tampoco fue Cafiero, en el 85, cuando hicimos la, cuando los radicales querían hablar del tercer movimiento histórico, o sea, estupidez, ¿verdad? Cuando los radicales empezaron a plantear ese idioteque del tercer movimiento histórico, que planteaban, primero fueron los radicales, después los peronistas, ahora somos los alfoncinistas. Bueno, hay algunos idiotas que todavía están hablando de esas cosas, cuando no se dan cuenta, que sigue siendo la interna entre peronistas y radicales, y están muy bien, por eso les agradezco que hayan repudiado el condimentado de los cerros. ¿Ustedes siendo radicales? No, ¿cómo radicales? ¿No son radicales? No. Es lo mismo que usted está diciendo, recién está implícito en la pregunta, es lo mismo. Yo no pregunté, la firmé, por eso me puse muy contento, un grupo de radicales, y muy bien, mentales, no de los cerros. Pero no hay tercer movimiento histórico, no lo hubo en el 85, en la... Siendo peronistas y radicales... Se está autosensurando, Morena, usted mismo. Está tocando el celular, Guillermo, porque se escucha... Ah, ahí está, ahí está, perfecto, ahí se escucha, ahí se escucha. No, no, se escuchaban unos fix. Sí. Eso, eso puede ser, porque se escucha como los botones tocando un celular, o sea, no se le escucha su voz y se le escucha los botones... La producción no está tocando nada, ¿no? Claro, la producción es radical, por eso, Guillermo. No, bueno, así no podemos seguir, ¿no? Sí. La verdad es bastante mal eso. A ver, Guillermo, cortamos y volvemos a llamar, porque la verdad que no podemos escucharlo. Efectivamente. Ahí está, ahí intentemos de vuelta, aunque sea para ver si podemos llamarlo de vuelta, y que se escuche. Bueno, si no, digamos, la verdad, estaba insultando, entonces teníamos que... Pip, 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 ¿viste? ¿Para qué? Muy bueno, o sea, ¿cómo no iba a terminar una entrevista de Guillermo Moreno así? O sea, obviamente, ¿no? Con el... Pip, pip. Sí. Pero bueno, estaba diciendo que va a ir a enfrentar... Va a ir su espacio que sí. A ver, Florencio Rondasso finalmente se quedó con el sello del Partido Justicialista, faltan seis días para ver qué es lo que pasa, pero por el sello del Partido Justicialista iría el exministro del Interior, Florencio Rondasso, y competiría contra Mario Igi, intendente de José C. Paz, que se lanzaría el lunes, y contra la lista de Guillermo Moreno, que recién confirmaba, no va más, que no es él el que se presenta, porque él está afiliado al PJ, pero sí presentaría lista en la Provincia de Buenos Aires, entonces serían tres las listas que competirían en el PJ. Guillermo, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, los radicales estamos de vuelta. No nos van a detener. Nos van a detener. Bien. Bueno, Guillermo, o sea, hablábamos también de la situación económica al principio, y siempre se dice que se vota con el bolsillo. ¿Usted cree que se va a votar este año también con el bolsillo, de acuerdo a lo que pase con la economía? Sí, claro. Y como decía Perón, es la vísera más sensible, es el bolsillo. Y estas bestias le han sacado la plata del bolsillo a la gente, aumentando el precio de la comida exponencialmente. Cuando vos duplicás el precio de la comida, le dejás a toda la gente sin plata, a las que pueden comer, y a los que ya estaban en el límite dejaron de comer, que es lo que estábamos hablando al principio. Estos son unos salvajes. Son unos salvajes. Nunca vi un gobierno así en los últimos 70 años. Nunca, ¿eh? Mirá que hemos pasado gobierno de todo tipo. Los salvajes como estos, que esterse con el precio de la comida, no lo hizo ni Virela. Ni Virela se metió con el precio de la comida. Eso creo que ya alguna vez lo he dicho. Ahora, ¿crees que todo el tema de... A ver qué pasa casi todo, ya lo dije. Bueno, por eso... Ya está todo inventado, ya está todo dicho. Ahora bien, obviamente la postura del gobierno supuestamente es... Este... ¿no? La estrategia, digamos, electoral es el futuro versus el pasado. En eso, digamos, una competencia de la propia Cristina Fernández de Kirchner, por ahí... Yo estoy de acuerdo que sea el futuro versus el pasado. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuál sería el futuro? A los oligarcas, el futuro de las elecciones. Ahora, las denuncias de corrupción, digo, estamos viendo también lo de Brecho, y veíamos que la etapa del diario La Nación, que lo ligaba a Julio De Vido, digamos, lo tenemos José López, digamos, todo eso. Más allá del precio de la inflación, o sea, que se está viviendo el precio de la comida y el precio de todo. Y también la inseguridad, que la estamos viendo también hoy a través de la etapa del diario Clarín. Bueno, digamos, ¿qué va a pesar más en las elecciones, no digo en todos, pero por ahí en algún sector de la población? Sí, eso no hay ninguna duda, porque la política necesita estar expresada por gente honesta y honorable. Ahora, si vos yo te digo, decime cinco familias corruptas de la Argentina, a esta familia que está presidiendo, la ponés en los primeros impuestos, no hay ninguna duda. Cuando vos decís, decime una familia corrupta, que no haya parado el puesto, que haya robado, que se haya quedado con la plata del pueblo, bien, que haya hecho, decime, la que está mandando, ¿en qué puesto la ponés? O sea, que yo creo que hay que hacer una campaña basada en la corrupción, ¿eh? Yo creo que hay que hacerla, hay que hacerla basada en el hambre, basada en la corrupción, basada en la inseguridad, y por eso hay que, no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Si yo te tengo, hago dos bandos, y te digo los corruptos y los que no son corruptos, al presidente, en la intimidad, ¿dónde lo ponés vos? ¿Y sabés qué pasa? No quiero que me conteste porque... No, lo dejamos para fuera del micrófono. Claro, lo dejamos para fuera del micrófono. Ahora, en el cuarto oscuro, no se ve nadie. Una campaña basada en los corruptos, y en los que no somos corruptos. Está claro que ganamos. Vos a hacer una encuesta y decís, bueno, ¿es corrupto? Macri, ¿es corrupto? Sacala ahora al aire, y vamos a ver qué pasa. Sacala, hace ahora una encuesta. No, no, siempre, de ustedes se dijeron otras cosas, no que era corrupto. Entonces, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Hay que hacer una campaña donde la corrupción esté arriba de la mesa. Que el hambre esté arriba de la mesa, no hay ninguna duda porque el pueblo la está pasando mal. Y que la seguridad esté arriba de la mesa. Son los tres ejes que vos planteaste. Ahora, en los tres ejes. No hay ninguna duda que pierda el gobierno. Está matando de hambre al pueblo. Están matando con balas a nuestros ciudadanos. Y ellos no se hacen cargo. Inauguran el Metrobús. Pero cuando hay un muerto, le echan la culpa al jefe de policía que después lo meten preso. ¿Cómo? ¿En qué queramos? O el muerto es tuyo y la obra es tuya, o ninguna de las dos cosas son tuyas. Como todo el chico rico, solo le gustan las buenas. Y si hablamos de corrupción, no hay ninguna duda. Pongamos el tema arriba de la mesa y pensemos qué familia es un corrupto. Es muy fácil. La familia Macri es la familia Moreno. Y haces una compulsa con la gente. No te voy a pedir que la hagas ahora al aire. Pero no tengo claro que si estuviéramos los cuatro mirándonos a los ojos, los cuatro ponemos la cruda donde corresponde. No tenemos ningún inconveniente. Vamos a la cancha a jugar. Ahora, desde ese punto de vista, sobre todo para blanquear la situación, además porque formaba parte del peronismo, por eso como peronista le pregunto, digamos, caso José López, ni hablar. Tiene que haber autocrítica ahí, nos equivocamos. No hay duda, no hay duda. Si es que es verdad, lo que dice la justicia es que parecería ser que es verdad. En el caso de José López, parecería ser que fue una indagatoria que trascendió públicamente y no la desmintió ni sus abogados, ni él, donde dijo que era plata de la política. Si eso es así, no hay ninguna duda, porque el general Perón enseñó que los funcionarios son esclavos del pueblo libre, y el esclavo no puede utilizar la lapicera para solucionar sus problemas, lo tiene que utilizar para solucionar los problemas del pueblo libre, pero es porque faltó doctrina, no porque sobró doctrina. En todo caso, si tenemos funcionarios corruptos, es porque faltó doctrina. Por eso también dije que cuando salgan de la cárcel, después de pagar lo que tenga que pagar, si así se demuestra, le vamos a regalar todos los libros que corresponden a nuestra doctrina. Y si después pide humildemente perdón, tiene que pedir humildemente perdón, entonces le vamos a hacer una fiesta, como hizo el padre cuando recibió al hijo en la parábola del hijo pueblo. Tampoco tanto, Guillermo, no vamos a hacer una fiesta. Sí, yo sí, yo sí porque recuperé a uno. Cuando se pide humildemente perdón. ¿A quién recuperó? Sí, sí. José López. No estamos hablando de usted, estamos hablando. Bien. ¿Me escuchaste lo que dijeron, no me escuchaste nada? Sí. La parábola del hijo. Ah, el hijo. ¿El hijo? No sé. Ah, bueno, vos no vas a misa, bueno, yo la actualizo. Y no, de eso. Esa misa que te hace bien ir a misa. Hay una vez al año, hay una lectura que es la parábola del hijo. Sí, claro. Bueno. Entonces, si pide humildemente perdón, después de cumplir con el derecho positivo, es que el derecho positivo demuestra que todo lo que están diciendo es verdad y aparentemente lo es, le vamos a regalar todos los libros de nuestra doctrina. Y si le pide humildemente perdón, lo vamos a recibir porque recuperamos a uno. Bien. Ah, ok, ok. No, entendí que ya había recuperado uno. Eso, eso entiendo. No, no, no. ¿Qué estaba haciendo con la parábola? Ok. No, no, no. Si finalmente... Si sucede. ...pedir humildemente perdón, que es el gesto más noble que puede hacer un hombre. Pedir humildemente perdón, no pedir perdón y tener los niños cruzados, no, humildemente, cristianamente perdón. O sea, afectar el picado que cometió. Porque yo me quedé muy conforme cuando ustedes me dicen el comunicado de la UCR es un asco. Sí, sí. ¿Eh? Reivindicando a los bombardeos que hay pocos antecedentes de una fuerza armada, en este caso la Marina, que bombardea a su pueblo. No hay antecedentes en el mundo. Y este grupo de radicales, porque no digo que son los radicales, se ponen contentos de haber matado 350 peronistas en una hora. Bien. Una cosa increíble, una cosa increíble. Bien. Una cosa increíble. Pero yo te pregunté, te estés preguntando que pensabas de ser criticado, y vos correctamente me dijiste un asco. 12 del mediodía, Guillermo Moreno, nos tenemos que despedir, y lo dejamos disfrutando del Día del Padre, y que a la noche pueda hacer el asado, y el tiempo lo acompañe. Muchas gracias, y bueno, si voy a estar con mis hijos, con mis nietos, ya tengo edad de nietos, así que va a ser un hermoso día. Gracias por el llamado, y sigan adelante, que... Adelante radicales, nos dijo el final. Gracias. 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 Gracias.